Vesto Aventura Ever. La Vesto Aventura Ever. Vamos chicos, llegarán tarde a la escuela. ¿Por qué él se queda sentado todo el día? No lo hace. Tiene una lista de tareas muy importantes que hacer mientras yo trabajo. ¿Trae mayonesa? ¿Y el resto de la lista? ¿Solo eso? Pues nunca lo he visto llegar a dos cosas, así que... Oye, no es tan sencillo como parece. Tienes razón, lo siento. Por favor, ten cuidado, padre. Todo poderoso Richard God. Chad the Chad. Así comienza el viaje del héroe. No descansará hasta regresar con el sagrado condimento. La mayonesa. O tal vez descanse un momento. ¡Que comience la búsqueda! ¡Guau! Espera, ¿sí va a salir a la calle? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mamadísimo. ¡Debíjate los pantalones primero! ¡Olvídalo! Después de muchos kilómetros, el guerrero llega al territorio del oráculo de suburbia. Son tus luces de peligro. ¿Hay peligro adelante? ¡Ay! ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¡Abajo! La vieja. ¡Tu búsqueda de mayonesa fracasó! ¿Cómo sabes de mi búsqueda? Los calzoncillos no tienen bolsas. Pero también puedo leer tu futuro guerrero redondo. Te dejaré verlo. Con un costo. Dime tu precio, cosa horrenda. Yo lo sé. Casi todo. Excepto esto. ¿Qué significa LOL? Recibo mensajes y quiero usarlo. Pero no sé qué significa. ¿Lo quiero locamente? Gracias, querido maestro de las artes oscuras. Lamento lo que le pasó a su madre LOL. Ahora, de rodillas ante mí. Lamento lo que pasó. ¿O qué? ¿O qué? ¿Tina? ¿What the fuck? Muchos de los héroes desempleados de Elmore fueron al supermercado y jamás volvieron. ¿No quiere decir? Los contrataron y trabajan ahí. Yo no me asusto tan fácilmente, bruja anciana. Porque yo soy inempleable. Que los espíritus te acompañen en tu jornada, destructor de hamburguesas. Maestro de las artes oscuras. La besto va en tu breve. Maestro guerrero continúa su jornada por el reino. Casi se rompe la muñeca sonando la bocina en el valle de autostrofia. Luchó por largo tiempo para escapar del mortal vórtice de la ventana de servicio. Donde tu peor enemigo eres tú. Iba vuelta y vuelta para comer al coche de su madre. ¿Qué? ¡Autox! ¡No! ¿Qué? ¿Pero tiene vida? ¡Oh! Flop. ¡No te muevas! ¡Encontraré una solución! Tiene que abandonarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Autox? ¿Que use la plancha? ¡Sí! ¡Por supuesto! Esquizofrénico nivel. ¡Qué esquizofrénico! ¿Decías que lo pusiera bajo las ruedas? ¿Claro? ¡Autox, no! ¡No me quiero despedir! ¡Yo también te amo! ¡Yo también te amo! ¡No! 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 ¡Qué desarrollo, weón! ¡Qué desarrollo que le han dado a Richard acá! ¡Te juro que eso dolió más que las muertes de Tokyo Revengers! ¿Será el papá de Tina? Finalmente mi viaje llega a su fin ¡Qué capitulazo, huevón! Lo tuvo todo Tuvo muertes Tuvo orgasmos Tuvo comedia Y ahí está ¡Puta madre! Salga de ahí, Solano ¡Salga de ahí! ¡Es enorme! Creo que Nicole lo pudo derrotar, pero... La profecía se equivocó Esto no está tan mal como... Y ahora... ¡Puta, qué macho! ¡Puta, qué tetasas que tiene, sinceramente! Tetas de hombre ¿Qué? ¿El carro sigue con vida? ¡Sin miedo al éxito, Richard! ¡Puta madre! ¡Go! 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 ¡Pumptox, vamos! ¡Como los pica piedra! ¡Besto, aventura, ever! ¡La besto, aventura, ever! Bueno, supongo que hoy sí hizo algo Se puso pantalones Muy bien Pongan la mesa para la noche de hamburguesas Cumplió su misión Nadie sabe lo que hace Nadie sabe lo que afronta Para su familia, un aragán Para sus vecinos, es la razón por la que bajan los precios de las casas Pero para mí Siempre será Mi maestro ¡Por Dios, es el carro! Calificación al episodio número 11 Le vamos a poner ¡Seis estrellas de maestro! ¿Quiero las mejoras? ¡Oh, sí, sí! Siempre y cuando sea tu decisión De acuerdo ¡Sí! Capaz le mete el virus ¡Grandioso! ¡Tres minutos! ¡Dos minutos! ¡Wow! No demora mucho, ¿no? ¡Cuatro segundos! ¡Qué buen internet! ¡17 horas! Un clásico ¡Sí! Bueno, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué puedes hacer? Mi pantalla tiene ahora un leve efecto tridimensional ¿Qué? ¿De verdad? ¿Y qué más? Mi cámara tiene nuevos filtros de foto ¡Oh, oh! ¡Muéstranos! ¡Vaya! ¡Esto te da mejor corte de cabello! ¡Y esto te da una validez increíble! ¡Súper! ¡Tiene modo bro! ¡Oh! ¡Modo post-gimnasio! ¡Oh! ¿Cuál es el tiempo de hacer con vos? ¡Diablo es un malísimo! ¡Es increíble! ¿Qué más puedes hacer? Tengo una aplicación de salud incluida ¿Y cómo funciona? ¡Corre! ¡Un clásico! ¡Que Boberto intente matarlos! ¡Has corrido 5 kilómetros y quemado 20.000 calorías! ¡Meta alcanzada! ¿Y qué más hay de nuevo? Tengo un software de activación por vos ¿Y eso qué hace? Lo que necesites, Combal ¡Oh, diábolos! Quiero que hagas mi tarea Encontrar restaurantes en tu área ¿Qué? ¿Te escucha mal? Hacía las palabras con claridad Boberto Dime lo bonito que me veo el día de hoy En Japón existen más mascotas que niños ¿Eso es de gramática? ¿De verdad? Escribiendo a la abuela Lista de asilos de ancianos ¿Qué? ¡No! ¡Cancela! ¡No le escribes eso a la abuela! Escribiendo a la abuela Jojo Fotos de traseros de camellos ¡Que basta! ¡Va a estar aterrada! Dijiste foto ampliada Ampliando fotografías ¡No, no! ¡No lo envíes! Enviando Esa mejora fue inútil En todo caso podemos decir Dijiste patear a Leslie Y que se case con Alan ¿Qué? ¿Patear a Leslie? ¡No! Ahora yo los pronuncio marido y flor Pudiste ser tú De acuerdo, haremos que te reparen en la tienda Pero no sabemos dónde es Tranquilo, usaremos los mapas de Boberto ¡No! Hola, soy Cody Seré su especialista de servicio hoy ¿Qué? Pero ¿por qué no se ve? ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso sería mi trasero, señor Ah, ok Oh, 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 bro Pensé que le había agarrado el pito, pero... ¿Y qué es eso? Eso sería mi nariz, señor Es un humano, pero... Es mi cola de caballo ¡Tay! No puedo creer que toque una cola de caballo con mis manos Bienvenidos a la tienda Bobert ¿Qué puedo hacer para mejorar su experiencia? ¿Puede degradar a nuestro Bobert? Bueno, verá La filosofía en la tienda Bobert Es enfocar nuestra visión en vías de la perfección Bla, 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 bla Necesito verlo Y aquí estamos Espere un minuto Quiero que le diga uno nuevo Bueno, actualicé su producto Pero Bobert no es un producto Es nuestro amigo Sí, no es algo que pueda reemplazar Como... Espera, ¿te importaría si yo...? Oh... Guau, nuevo ¿Qué hay de nuevo en este modelo? ¡Eso no importa! ¡Sí, eso no importa! ¡Que lo cambie por el negro! Ha sido enviado a la fábrica Con el resto de los productos Que fueron diseñados para fallar a propósito Para que sean forzados... Perdón Los productos defectuosos Guau, lo se iniciaron Hola, soy Jaden, su nuevo especialista de servicio Como sea, nuevo Bobert ¿Dónde está nuestro amigo? Cargando aplicación Buscar a mi Bobert Bobert localizado Vendrás con nosotros ¡Muévanse, amigos! Súper útil, ¿eh? Debes admitir que es mucho más cómodo que el antiguo Mucho más ergonómico Bueno, el antiguo... ¿Qué? Y más rápido Y más cool porque es negro No lo entiendo Dice que Bobert está aquí Sí, estamos justo encima del punto Está en el... ¡Vamos, nuevo Bobert! ¡Explota esa puerta! ¿Qué? No, eso es más peligroso Solo acércame ¿Podrías abrirme la puerta? ¡No va a funcionar! ¡Pero qué animación, huevón! ¡Esa puta madre! ¡Se volvió un chata de golpe! ¡Ya voy, amigo! ¡Gomba, vuelve! ¡Sí, será un segundo! ¡Me tengo! ¡Impresionante, ¿eh? Tranquilo Nuevo Bobert nos salvará ¡No! ¡Cuidado! Activando aplicación de defensa Verde batería insuficiente para tres pasajeros Entonces, tienen que sacrificar a uno Pero el Boberto Blanco... ¿Qué? ¡No! ¡Bobert! ¡Puta, es un macho alfa peludo, ah! ¿Pero qué? ¿Pero qué cojones? ¿Qué tiene para hacer eso? ¡Vamos, viejo! ¡Despierta! ¡No, espera! ¡Sí, es tu viejo sistema! ¿Pero cuánto va a demorar? ¡Sí! ¡No! Extracción de archivos completa Comenzando instalación ¡Date prisa! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! ¡Se van a morir! De hecho, me alegra no estar usando pantalones ¿Por qué querría una degradación? Porque, para ser feliz, no siempre se necesita lo último Porque al buscar algo mejor, a veces significa perder algo que en verdad amas Porque no le cambiaríamos nada a nuestro amigo, Bobert Estamos felices de hacernos viejos con él Te queremos, Boberto Y el nuevo se dobla cuando te sientas en él Al episodio le voy a poner Tres estrellas de entretenido La animación de la caída fue completamente espectacular Y obviamente quisiera tener al nuevo Boberto Pero tres estrellas de entretenido De Gumball Este, Darwin Y por último y no menos importante Anais ¡Es increíble! ¡Sí, ¿verdad? ¿Lo hice yo misma? ¿Cómo? Aprendí de este libro ¿Cómo dibujar superhéroes? Y lo hizo bien, ¿eh? Dibujé músculos Luego, más músculos ¿Y funcionó? ¡Es como ver en un espejo! Todas las historias están basadas en tu vida Sí, como la vez que salvaste a la escuela de la plaga de insectos gigantes Aún recuerdo ese episodio, le puse cinco estrellas Una vez que necesitaste que la capa polar se derritiera Buena esa, Gumball Cuando viajaste a través del tiempo No necesitamos recuerdo, estabas sentado frente al reloj caminando Darwin, puedes ser quien tú quieras en este mundo Lo único que necesitas es el poder del optimismo Se la creyó Se ve superhéroe con la... Parece transexual Es el malo de KingCast2 ¿Qué? Espera, espera, espera Es el motherfucker ¿Qué quieres? ¿Tiene idea de lo fácil que es ahorcar a un cisne? Pues... Pues muy fácil ¿Por? Porque una pequeña pieza de plástico de basura puede acabar en un lago Y después en la garganta de un precioso cisne No iba a tirar esto al lago, sino al bote de la basura ¿Alguna vez ha considerado el precioso lugar que es este mundo? ¿Y cuál es el daño silente que su basura crea? No, no últimamente Déjeme mostrarle Tome mi brazo ¿Qué? Como si estuviera volando Esto es un poco turbio, la verdad Es un poco turbio En otro contexto sería como que... ¿Puedes llevarme a casa ahora? Espera, estoy en casa y no puedes volar Sí, pero no significa que no deba reciclar ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la coche de tu madre! ¿Cuánta gente mató? ¡F por los ponis! ¡Gracias por eso es que se llaman y agua! ¡Gracias por eso es que se llaman y agua! ¡Gracias por eso es que se llaman y agua! ¡Gracias por eso es que se llaman y agua! ¡Chiquillo! ¡Ahora también estás haciendo chistes malos de historieta! ¡¿Y qué?! ¿Qué? ¡Los superhéroes son bobos! Y las únicas personas a las que les gustan usan sombrero Tienen barba y no quieren ser parte de esto Probablemente debo sacarte de la historieta ¿Oye, qué? ¿Era parte? ¿Qué? ¿Entró? ¡Sí! ¡Eres el beso! ¡Con pinche de corazón láser de esas personas para hacerlo sentir mejor! ¡Eres el beso! ¡Santo, hipófita, corazón láser! ¡Ya basta de hablar! ¡Tenemos cosas que hacer! ¡Eres el beso! ¡Yo también quiero ser un N, güey! ¡No soy un canzoncillo! ¡Yari, Yari! ¡Pasa el canzoncillo! ¿A poco no? Se siente muy, muy cómodo O sea... Ahora me siento todo un superhéroe ¡Uy! ¿Será de verdad un villano, villano? ¡Uy, lo juicio! ¡Ah, claro! ¿Dónde estás? ¡Está en tu bolsillo! ¡Corazón, láserás algo! ¡Me tienes que estar jodiendo! ¡Nunca fue un héroe! ¡La rompieron a Sara! ¡No! Entendí la referencia, güey Pero no, eso no hace un héroe, muchachos Se me cayó Gumball, güey Se me cayó Gumball Es un nuevo cómic ¡Sara, por favor, ya para! Solo léelo Quiero leerlo Me alegra que ustedes sigan siendo amigos Sin importar que peleen por mí ¡Oh, pero qué hermosa de lado en el parque! ¡Olics, debí haberlo sabido! ¡Tranquilo, corazón, láser! ¡Ya lo tengo! ¡El beso! ¡Fueron derrotados valerosamente! ¡Ah, chica! ¡Zara! ¡Ajá! ¡Corazón, láser! ¡Eso era un tonco! ¡Sí! Solo fingí atacar a tu hermosa prometida Para llegar a tu arma más importante Tu corazón optimista Sin su luz Mis sombras conquistarán el mundo Y no hay nada que puedas hacer Sin tus superpoderes ¡Error! ¡Aún tengo mis supermúsculos! Quizá no pueda competir contra sus músculos Oye, se parece muchísimo A un villano de Superman, ¿no? A Duneze Sí, no creo que un cuerpo pueda tomar esas formas Onyx tomó su corazón No es su espina Solo sigan leyendo Oye, no puedo creerlo Esto es mucho más God Que varias películas de Marvel hoy en día ¿Darwin? ¡Mis poderes han regresado! ¿Cómo? ¡Aplasté tu corazón! ¡Bubo! ¡Todo es posible con el poder ¡Del optimismo! ¡Del amor! ¡Aplasté tu corazón! ¡No me cagó! Bueno Creo que debió haberse puesto protector solar Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja ¿En verdad me enseñaste algo hoy? Que aún en la hora más oscura Un héroe real siempre tiene esperanza Ja, más importante Todo lo que sube Tiene que bajar ¿Qué, el ratero? ¡Mamá Nicole! ¡Oye, qué buena mamá Nicole! En los niveles de poder Mamá Nicole está al tope Bueno, supongo que Primero el vacío Esa clase de Dios Luego está mamá Nicole ¡Calificación! Le voy a poner Cinco estrellas de perfección Es un capítulo Basadísimo Es un capítulo con mucha comedia Y sobre todo La vestimenta ¡Qué referencia muchachos! Creo que lo mejor que ha hecho Sara Aparte de ser un stalker Es hacer estos cómics Se está volviendo Uno de los personajes Secundarios Más Chingones Sinceramente Oye, ¿se han dado cuenta Que la novia de De Gumball desapareció? Ni siquiera parece como Personaje de fondo Entonces ¿Será que se la llevó el vacío? Nah ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta?